La movida de Kim es presentada por Toyota de Venezuela Minalba Sparkling Bodegas Pomar Vinos y espimosos venezolanos Dr. Luis Sifot, diseñador de sonrisas La movida de Kim La movida de Kim La movida de Kim Tienes mi invitada especial ¡Qué emoción, Liana! ¡Te logramos! ¡Hola! ¡Qué fino! ¿Cómo te sientes? ¡Bien, bien! ¡Qué bella! Estás bellísima Gracias, a mí también Señora Liana Malva Castillo Castillo Tú sabes que yo tengo que comenzar por esta anécdota demasiado loca, ¿verdad? Sí, claro Que nosotros somos primas y nos enteramos hace un año Hace muy poco En el velorio de mi papá Que resulta que tu papá es mi primo porque es hijo de mi tío Exacto Y todavía hay que contarlo Tu papá es mi tío abuelo Exacto Jorge Castillo, un arquitecto ilustre de Venezuela O sea, es una persona increíble Y un genio de la arquitectura En el momento que estamos grabando esto, hace un año que ya se fue Pero yo creo que el habernos conocido y encontrado ese día Fueron cosas energéticas de esas que hacía mi papá Porque de tanta gente que había ahí, yo creo que nosotros nos conectamos a algo diferente Sí, no, fue especial, fue bonito Mira, ya va Perdona que te interrumpa Pero quiero que escuches este intro ¿A qué se te parece? Ajá, sí, ese es el sample de Te Quiero ¿Con quién? Con Cánceroero Pero viste cuál es esta canción, ¿no? Sí, sí sé cuál es Sí sé cuál es ¿Y tiene que ver? No, o sea... ¿Fue casualidad? Bueno, o sea, en el mundo del hip hop es muy usual que se usan samples O sea, tú puedes agarrar pequeños fragmentos, sonidos Incluso sonidos icónicos de canciones que como que los sampleas Y es como hacerle también una oda, un honor a esa canción Y con ese pedacito de música que ya existe Haces otra pista, otra canción Pero me llamó muchísimo la atención Porque es un tema que tú hiciste con Cánceroero Que también vamos a hablar de eso más adelante Que comenzaba de la misma manera que esta canción de Camilo Sexo Se llama El amor de mi vida O sea, que uno se pudiese imaginar que este artista que tenía que ver con ustedes es como referencia Realmente cuando hicimos esa canción, yo no sabía que esa canción era esa O sea, después fue que me enteré que ah, esto es un artista de otra canción Porque el productor, que es Solo Soul Bueno, ya estaba, él escogió ese beat y esos samples Y bueno, mientras nosotros estábamos pendientes de sacar el concepto, la letra Él estaba pendiente de la música y como que salió Y que sí, eso suena bien, pero yo no sabía que venía referido de otra canción Esta es una de mis favoritas Mira Eliana, tú naces en Caracas Yo nací en Caracas Ok Pero eso no es lo loco Lo loco es que cuando tú tienes cuántos años te vas a vivir al Pauí en la Gran Sabana Cuando cumplo un año, mi familia, mis papás, mi mamá y mi papá deciden Pues irse a cumplir su sueño de vivir en la Gran Sabana ¿Y de quién era ese sueño? ¿De tu mamá o de tu papá? De mi mamá, realmente Que es más loco todavía Sí, realmente de los dos Pero la que estaba como más enamorada de la idea de criar a sus hijos en la Gran Sabana De la naturaleza, en el río, con los atardeceres, el bosque O sea, mi mamá es una romántica y mi papá es un enamorado también de la naturaleza Y de todo lo que les daba ese estilo de vida Pero mi papá, la que empujó más fue mi mamá y mi papá Y tu papá tipo fluyó Sí, claro, vámonos al medio de la nada Sí, yo tengo una casa ya, mi amor, al lado del río Pero claro, tú llegas a un año, Eliana, a la Gran Sabana Para ti era algo absolutamente natural, ¿no? Vivir alrededor de la naturaleza, de una culebra, de todo lo que sucede en ese lugar Sí, o sea, realmente es como que tú cuando llegas al mundo y naces O sea, para ti el mundo es lo que conoces Raro es cuando te cambian de ambiente Entonces para mí eso era lo normal Lo rutinario, lo diario, lo cotidiano Claro Y me empiezo a dar cuenta de que yo viví una vida muy rara y muy particular Cuando nos venimos a vivir en la ciudad Que el mundo nos cambió, pues fue un vuelto 360 Y la verdad que bueno, mientras ya comienzo a hacerme más adulta Comienzo a como a darme cuenta de lo privilegiada que fue esa infancia Y más allá de una infancia, toda una vida Porque nosotros nunca dejamos de ir Entonces yo, toda mi adolescencia, toda mi juventud la he estado conectada O sea, siempre iba, todas mis vacaciones Me iba dos meses hasta cuando tenía, no sé, 26 años con mi novio, ¿sabes? Y cada cuánto, claro Y cada cuánto, por ejemplo, cuando esa niñez que sí vivían fijo ¿Cada cuánto venían a Caracas? Muy poco, la verdad Que yo recuerde, habré venido dos veces a Caracas Cuando estábamos en el Paují Realmente nos aislamos bastante ¿De las noticias, de lo que sucedía en el mundo entero? Más allá de bailarte Sí, muchas cosas O sea, no teníamos televisión o radio por cable Veíamos películas, o sea, teníamos la planta en la casa Toda la gente, la comunidad acá, quien tenía su planta Y, ¿sabes? Y todo el mundo tenía su tele Veíamos Disney, o sea, todas esas cosas así Claro Escuchábamos música todo el tiempo Pero lo que uno quería escuchar, lo que uno quería ver O sea, yo no crecí con Benevisión, con RCTV Y tienes un bache de repente que la gente te dice cosas de Mega gigantes O sea, yo soy en verdad Como que si viviste en un otro país Yo soy un alien Y, ¿sabes? A veces hechos chistes o sentidos del humor Que yo no entiendo Que vienen de ahí, pues Que tengo otras cosas Yo creo que la libertad fue así como lo más fuerte Y el aburrimiento Ahí empezamos a ver La paciencia, aprender de la paciencia Sí, o sea, ahí empecé como que a ver televisión Yo volteo para atrás y me doy cuenta que Que sí, fueron unos años súper duros Y que incluso me habré deprimido, pues O sea, yo, mi hermana, mi hermanita Se enfermaba O sea, éramos como unos animalitos Sobre todo ella y yo Porque cuando tú, en los primeros cinco años de tu vida Tú generas todos tus anticuerpos O sea, entonces si creces en la ciudad Estás acostumbrado a las bacterias Que la sucia, ¿sabes? La basura, la contaminación En cambio allá, bueno, sí Tierra y bosque Pero eso no es sucio Todo lo contrario Todo lo contrario No habían bacterias No habían químicos Entonces al llegar fue un proceso De adaptación físico, mental, emocional, espiritual Hace poco, por cierto Bueno, hace poco, el año pasado Hiciste un viaje maravilloso Que además se hizo viral Sí Este, con un gentío Con los locos de viaje Isaias Sí, bueno, yo Y ya va, no lo cuentes tú No lo cuentes tú Porque yo hablando Con un querido amigo En común Yo le dije Isaias Si me puedes contar Una anécdota de Liana Por favor My friend ¿Qué más? ¿Cómo andas? Bueno No, 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 no ¿Cómo andas aquí? Mira 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 Este Bueno, Liana Y yo Subimos El Roraimo juntos Y Lo ponen en un doco Y pasó algo Súper loco Dentro de una cueva Que nos metimos Y Unos amigos dijeron Que me tapen todas las luces Nos quedamos a oscuras De forma que Abrías los ojos Y acabas de leer lo mismo Y alguien me dijo Y Liana canta Y Liana empezó a improvisar Una canción Que, o sea No tiene sentido Lo bello que es Y Bueno De hecho yo Saqué el teléfono Me metí dentro de la camisa Para que no se vea Y empezó a grabar todo Y Wow O sea De verdad que fue Un momento mágico Para que nos sentimos ahí Creo que esa es una anécdota Súper linda Mira Mira qué belleza Esa anécdota Que morí Porque además Él hizo trampa Y bueno Y gracias a eso Hizo trampa Porque si no Yo no me hubiese acordado En lo absoluto De lo que hice De verdad Claro Porque tú entraste Como en una especie Ocho minutos Cantando Ocho minutos de grabación Y Sí Yo entré Como en una especie De trance Realmente había Como una energía Súper Fuerte En el ambiente O sea Se sentía Y tanto así Bueno Yo me puse a llorar Todos Muchos nos pusimos a llorar O sea Fue algo Como Como muy claro ¿No? Que había un mensaje Y una energía Ahí disponible En la que estábamos Todos conectados Y Y fue muy 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 bonito ¿Y cómo te O sea Qué pasó En ese momento En tu cuerpo Más allá de estar conectada Cómo salían De alguna manera Esas palabras ¿Tenías alguna idea O eran simplemente Palabras que salían? No En lo absoluto Mira yo llegué a la cueva Y desde que entré a la cueva Yo sentía como una energía En el pecho Como una emoción Como una niñita Yo cuando estoy en la naturaleza Me pongo como una niñita O sea Y como que Mi niña interna Sale a relucir Muchísimo más Y estaba como que Estoy entrando En una cueva En Roraima ¿Qué es esto? Qué emoción O sea Para mí eso ¿Qué es Roraima? Roraima Es la madre de las aguas O sea Una peñona El tamaño de No sé De Caracas O sea No sé ahorita Con qué tamaño compararlo Pero es una Es una montaña Uno de los primeros lugares De la tierra Es el lugar más antiguo De la tierra O sea Y hay una energía Que no existe En otros lugares Y la vivimos Pues La sentimos Tanto sí Que bueno Vimos Esa noche Vimos unas luces Y todo Esto es parte del cuento A veces no la cuento Porque la gente dice No Entonces Se fumaron Una madre ahí arriba Y cero O sea Pero unas luces Entreterrestres ¿Unas luces Entreterrestres? No sabemos Qué fueron Fueron unas luces O sea Cuando llegamos A la cueva Todos impactados Como Emocionados Extasiados De lo que habíamos vivido Salimos Estaba la luna Así Pero una cosa Espectacular Y estaba Mike Mike no vino Con nosotros Porque bueno Era como más complicado Cargar a Mike Para la cueva Él se quedó Michael Melamed Michael Melamed ¿Qué espero Michael? Escúchame Tenerte aquí En cualquier momento Con ser Ojalá Ojalá pueda venir Yo lo monto Lo cargo Lo bajo Me da igual Lo admiro demasiado Lo que le faltó En el cuerpo Le sobró en la cabeza Es un angelito Un genio Y un ser de luz Que alumbra Mucha gente Y bueno Yo lo admiro Lo quiero tanto Y me río tanto Con él Es un personaje Bueno nada Llegamos Y le empezamos A mostrar la canción A Michael O sea Yo llego Y Manuel y Valery Los locos de viaje Le estaban poniendo La canción Michael Escucha esta vaina Y entonces Me dice Eliana Cuéntale Y yo Bueno Michael Que tú pues Si o sea Llegamos Canté esto Y esto pasó Y cuando estábamos Escuchando La La música De repente Alguien dice Y esa luz roja Por allá ¿Qué es? Pero en el cielo No En el Tepuy O sea Como que En el Tepuy Estaba justo Donde estaba Como que Muy cerca De la cueva De la entrada De la cueva Como era de noche No se veía mucho Claro Pero empieza Sí Todo el mundo Éramos 14 personas Todo el mundo Vio la luz Y la vaina O sea Lo sorprendente Era que cuando Estábamos escuchando La grabación Mientras yo subía Más de tono O pegaba Como un Sí Como un Vibraba La luz Se prendía más O sea Y se apagaba Y se ponía chiquitica Y se prendía más Por favor O sea Era como que Todos estábamos ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Vamos a ver Y todos como que No, no O sea Ya hay una energía Es real Verídico Y en ese silencio Sepulcral Sabíamos solos Solos en el Tepuy Nos tocó Roraima Para nosotros Porque Nada Fue después de la pandemia Todavía no se había reactivado El turismo Qué suerte Ese viaje Qué maravilla Esa fue mi primera vez Subiendo Roraima Después de verlo Bueno, toda mi vida Viera el Tepuy El Tepuy Había intentado varias veces Y como que Bueno, el grupo No se terminaba cuajando No te creo Que era tu primera vez En la vida Era mi primera vez En la vida Y fue así Y fue Wow Yo creía que era Como tu novena No, no, no Tu armas Tu moral Te vas Y dejas la carpa Y los porteadores Desarman la carpa Van primero Que tú Llegan primero Que tú O sea Realmente hay comodidades Pues lo puedes hacer Caminando Paseando O sea Y disfrutando Del paseo Para mí O sea Que de una manera Es confortable Claro Porque además Es la percepción De que te estás acercando El Tepuy Primero lo ves de lejos Después lo ves así Como en su totalidad Y después Tienes la pared aquí Y es una vaina O sea Por ejemplo Para mí Una de mis noches favoritas Fue el día Que llegamos A la base Del Tepuy Que dormimos ahí Amanecer ahí Es algo Que te Que te perdirías Si vas en helicóptero Entonces no es lo mismo Porque además Es algo que te ganaste O sea Llegaste con tu sudor Yo una de las cosas Yo una de las cosas Que recuerdo Yo fui a hacer En un momento Dado unas fotos De modelo Y literalmente Mira la brutalidad Esto es una brutalidad Y por eso lo cuento Yo decía Como que Ay yo no quiero ir Para la Gran Sabana O sea Toda mi vida Era como que No caliente Que va a la Gran Sabana Es que es un lugar Muy inóspito Muy salvaje Los mosquitos La broma Pero no Pero lo que quería contar Era cuando yo fui Liana Que tuve la oportunidad De bañarme En unos ríos De repente De naranjas Que tú no entendías El nivel del agua Lo divino que podía estar Lo energéticamente Que te podías activar Es algo extraño Que O sea Yo lo sentí Y dije Que horror Que yo no había venido antes La verdad Disfrutaste mucho Fue increíble Porque además Hice un video De una De una boda ficticia Ok O sea Yo supuestamente Me iba a casar allá Me casé con un modelo Y me hicieron un ritual De casarme Pero era para un video El hábilo Que precible Pero sí La verdad El hábilo Es un lugar Que frecuento Muchísimo Y es un lugar Mágico Para mí Es mi lugar favorito De Caracas Me gusta mucho No sé Los galpones La hacienda La trinidad O sea Lugares Verdes Donde está la cultura Donde está la gente Siempre Los restaurantes Me parece que Caracas Tiene una Una cultura gastronómica Absurda E impresionante Y exquisita Y bueno Totalmente de acuerdo contigo Por eso es que hoy Vamos a comer riquísimo Porque aquí en la movida de Kim No solamente Te doy vueltas Como loca Por toda Caracas Sino que Vamos a terminar comiendo Siempre En un lugar Que yo voy a recomendar Mira pero yo tengo aquí Un playlist Que me parece que tú Te lo ibas a disfrutar En la entrevista Y aquí está El tema Que yo te estaba comentando Que comenzaba Como el de Que es el de Cancero Héroe O sea Tú eras súper amiga De Cancero Héroe La verdad no Él era amigo de Mauricio De Solo Soul Una persona que yo Como que comencé a conocer En ese momento Y él Él y yo Mauricio y yo Nos conocimos En una grabación Para unos coros Que le hice a Ramsés A mi ciclopedia Que él me invitó A cantar en su disco Y bueno Desde que él Como que me escuchó Siempre Él me escribió Y como que Wow O sea No puedo creer Cómo cantas Me quedé como pegado Y manchado Con tu voz Y tal Y bueno Empezamos como a trabajar Le mostré Algunas cosas que tenía Escritas Y le pareció increíble Y bueno Cancero estaba justamente Trabajando con él En una gira Que hicieron por Latinoamérica ¿Y eso hace cuánto tiempo? Eso hace como Ocho años Lo que a mí me parece Como bonito Y chévere Esa historia Y como que También Mi gotita Y la El nexo Que tuve yo con él Fue Hablamos de una canción Escribimos una canción Que habla del amor incondicional Entonces para mí O sea Que él hablara de ese mensaje Y que esa fuera De hecho La última canción Que él lanzó Mientras estaba vivo Para mí Significa algo Pues fue como Ok Lo dijo Se conectó con otra energía Antes de irse Mira yo tengo Full hambre Yo también Pero así que ya no estoy Ni pienso No me dio chance De comerme nada Me comí una mandarina Pero bueno Bueno mientras que tienes sed No quieres un agüita Sí me puedo tomar Mira tengo de toronja Una sparkling de toronja O natural Normal de toda la vida Ah voy a probarla de toronja Esa me encanta Esa es la que tengo yo aquí Voy a aprovechar de De que me cuentes Que es Proyecto Gotas Ok Que yo estuve leyendo Y me siento orgullosa de ti Como artista venezolana Que además decidió quedarse En Venezuela Como venezolana Que estás tratando De poner tu gotita Con tu granito de arena Para sumar En este país De que va Gotas Gotas Bueno Gotas Es un proyecto Que yo le digo Hoy en día Que es un proyecto Circunstancial Y como La última entrevista Que tuve Fue con Erika De la Vega Y ella Me dijo algo Que se me quedó Que me retumbó mucho Como que O sea Es que ese proyecto Te lleva a ti Es tan fuerte Y tan grande O sea El propósito Te lleva a ti Y tú no lo llevas a él Y fue así Literalmente Yo nunca en mi vida Me planteé Convertirme en una activista O como que Salir a defender Los derechos De la naturaleza No era como Mi misión Mi norte De mí misma De lo que yo quería Ser en la vida O sea Igualmente Siempre la naturaleza Ha sido algo muy mío Muy parte De mi felicidad De mi naturaleza Claro De mis necesidades Y de lo que compone Mi vida Pero De llevarlo a otro punto Bueno Fue este proyecto Que fue Creciendo muchísimo Orgánicamente Hubo como Varias Cosas En mi vida Que Determinaron Que ese proyecto Naciera Una de ellas Fue que Bueno La crisis venezolana En el 2016 2017 Todos mis hermanos Se casan Y se fueron De Venezuela Porque aquí No había futuro Se fueron a Australia A vivir Yo estaba estudiando Música Estaba Bueno Emprendiendo Con mi música O sea Diciendo Esto es lo que yo voy a hacer Con mi vida Quiero componer Quiero hacer Mi proyecto musical Ya por cierto Hablando Perdona que te interrumpo Porque no estés así Bueno no importa Lo escuchamos aquí Hola hermana bella Bueno Antes que nada Espero que este mensaje No sea ninguna noticia Para ti Espero que lo sepas De corazón Hoy y toda la vida Porque te amo Inmenso Te admiro Demasiado Para mi Representas la valentía Que siempre he querido tener Pero Tienes esa fuerza De demostrarla En público Sin pena Sin miedo Bueno con miedo Pero con ganas De superar ese miedo Y eso te hace ser Uno de mis Más grandes Modernos a seguir Siempre seré La chiquita Siempre seré tu hermanita Y siempre estaré Orgullosa de ser Ese personita Que estaba a tu lado Desde que tenemos memoria Y bueno Todo lo que vivimos Por ser las niñitas De la casa Son memorias Que atesoro Como nada en esta vida Y bueno Obviamente tú sabrás Cuáles son Pero como me pidieron Que contara una No sé si te acuerdas Una vez que estábamos En el bosque De las lianas En Nachicopay Y cuando te empujé Como ya era tan chiquita No tenía la suficiente fuerza Y te quedaste Quintando en la liana Pues no tuviste Como el momentum De regresar En la plataforma Y te tuviste que lanzar Como cuatro metros Hasta el piso Y te doblaste el tobillo Y cuando íbamos regresando A la casa Nos encontramos Una culebra Y yo Como te iba ayudando Con el tobillo Creo que te lancé Para el monte Y salí corriendo Que te había abandonado Pero no Yo salí corriendo Fue a buscar a mi papá Porque si nos quedamos Las dos Bueno La culebra Nos iba a comer Las dos Y ahí mismo Regresamos Con mi papá Y agarramos a la culebra La tuvimos de mascota Por dos días Y pues la dejamos Y bueno Una vez salí Me da mucha risa Porque me acuerdo Si te conectaste Porque te había dejado Pero te estaba Cuentando las cuentas Este es uno De los cuentos Más locos Que yo he escuchado En mi vida Ay, qué bella Qué bella Verdad Yo también Porque además Ustedes Claro Y lo cuentan Con una normalidad Estabas en una liana Ya vas Estabas en una liana Te caíste Pero en una culebra Te doblaste el pie Y nos quedaron En una culebra O sea Nosotros salimos corriendo Este cuento Lo eché hace como Hace tres días Casualmente Que estábamos Hablando del contacto Visual con los animales Y o sea La culebra nos vio Y nosotros la vimos Y fue como ¡Ah, corre! O sea Ustedes estaban conscientes De lo que podía ser Una culebra No eran tipo Pero bueno Era una culebra Una traga venado Que es como Una boa Que no es venenosa Es como una Anaconda chiquita O sea Y después la tuvieron De mascota O sea Yo no puedo entender Esto ya Esto se sale de mí Sí Mi papá fue La agarró Y dijo No vale Esa es una Una culebra Indefensa Bueno Si te pueden morder Pero Y esas no ahorcan Cosas así Sí Pero bueno Para que una culebra Te ahorque Tiene que ser una anaconda Notas es un proyecto De conservación ambiental Que busca A través del arte De la educación Medioambiental Y del desarrollo Sostenible Pues Dar a conocer La situación de Venezuela De lo que está pasando Al sur de Venezuela Y también Promover La conciencia ambiental En nuestro país El arte La educación Y el desarrollo Sostenible Actualmente Nos encontramos Pues Buscando impulsar Proyectos Y tender puentes Para que En la comunidad De El Paují No es de repente Mira Vamos a llevarle Leche Vamos a Llegarle zapatos O sea Sí Pero también Estoy aquí Pues entonces Hay que ir para allá Para entender A profundidad Quienes están haciendo cosas Qué cosas están haciendo Y qué es viable Para poder también Como que Sacarlo De allá Porque Antes Esta era una comunidad Turística Que vivía De su producción Local O sea De vender Sus productos De vender Sus artesanías O sea Era un pueblo De artistas Un pueblo De bohemios Que 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 hacían obras De arte Y en Era o es Realmente era Porque ahorita Bueno Todavía Siguen Existiendo Algunos de ellos Pero Se fue El 80% De las personas Que Que bueno Que quizás Estaban como Haciendo proyectos Vinculados A estas cosas Que te estaba comentando Mi papá Por ejemplo Que es pintor O sea Él tenía Tiene La tienda de artesanía Allá En La Gran Saba En El Paují Sí Pero Y esta tienda Vivía del turismo Pero como ya no hay turismo La tienda ahora es una Bueno Hay un señor ahí Que la tiende Y es una bodega Porque no hay turismo Entonces Bueno Eso es lo que queremos Como reactivar Y porque no hay turismo Reconectar O sea Porque es muy difícil Llegar hasta allá Tú dices Es muy difícil Carretera Gasolina Y miedo Esas son las tres cosas Que limitan Que el turista Llegue Al Paují En tus redes sociales Creo que es el mejor ejemplo Donde tú puedas mostrar Por supuesto Todo lo que se puede ayudar Todo lo que se está haciendo Sí Yo la verdad Voy bastante Suave No lento Creo que hemos tenido Un crecimiento Inversionante Hemos logrado muchas cosas Pero Ahorita Bueno Vamos a activar Una campaña De recaudación de fondos Para poder Impulsar Los proyectos De desarrollo socioproductivo De esta comunidad Entonces A través de mis canales Que todavía no están Disponibles O sea Que no tenemos Como la Plataforma de donación Todavía Pero en algún momento Pronto Vamos a Vamos a estar Recibiendo donaciones Y más allá De las donaciones Lo que queremos Es que la gente Pueda comprar Esos productos La miel del Paují Las artesanías Vamos a estar Haciendo Vamos a sacar Una línea De merch Donde Vas a poder Ponerte una Camisa de gotas Y con esa compra Y con ese producto Vas a poder Aportar el proyecto También Para que sigamos Trabajando Para que sigamos Impulsando Y bueno Tendiendo puentes Hacia la ayuda humanitaria Porque hay una crisis humanitaria Y hacia el desarrollo Sostenible De proyectos socioprófonos Hemos llegado Con esta maravillosa noticia Yo te apoyo Y me ofrezco además Para todo lo que sea necesario Para ser una voz más Para ir a hacer Lo que hay que hacer Porque yo también amo Mi país Y yo decidí Quedarme Y sumar ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! La movida de Kim se vino hoy A DOC Uno de mis restaurantes favoritos En Caracas Como siempre se los digo Solamente van a ver Mis lugares favoritos En Caracas ¿Por qué este restaurante? Porque mi invitada Aliana Malva Es tan venezuela Que yo no podía llevarla A otro lugar Sino que cocinaran Con productos venezolanos Bienvenida Ella es la mamá de Eliana Yo quería que la conociera Ana Selly Tuve que leer Porque yo sé que tú eres chichi Y se me había olvidado Y ahorita además Yo quiero contar una anécdota Me voy a levantar A lo mejor tú me vas a matar Porque voy a salir de cámara Pero yo hoy me vine vestida De Angélica Rivero Según yo Así Para ir a la Gran Sabana Y ella lo primero que me dice Para que te coman los moquitos Pero miren qué maravilla Con animales Según yo Este va a ser mi outfit Para la Gran Sabana Pero con pantalones Ya prendí Una hora fuera de la plaga Para la noche Para que no me dé tanto calor Puede ser Porque a todas estas Esto es una pijama Para que lo sepan En la noche Ah, listo En una hora antes Me tienen que llevar Por favor Mientras tanto Vamos a celebrar Por supuesto Con Pomar Brut Nature Que es una de mis favoritos Porque no tiene azúcar Bueno chichi Yo quiero comenzar contigo Porque además yo me enteré Que la culpable Que Eliana Tenga ahora Tantas historias maravillosas Que contar de sus niñas Y realmente fuiste tú Tú fuiste quien tomó Esa decisión Y yo quiero Que tú me cuentes Ese primer día Que a ti se te ocurre Más allá de amar La selva El Amazonas Y decir Si me voy con mis hijos Mi marido Y mi familia A empezar de cero En un lugar Inhóspito de la tierra ¿De dónde salió eso? Ya yo tenía tres hijos Cuando esa idea Me rondó la cabeza Para ya 1990 Cuando nació Eliana Y ya conocí en la Gran Sabana Desde 1982 Ya tenía ocho años Salud Ya tú eras maquiano Sí Prácticamente Ya tenía ocho años Visitando el lugar Ya había conocido Muchas personas allá De todos los lugares De los hoteles De la vía De la carretera De los lugares Todos los años Seguimos yendo De vacaciones Porque nos quedamos Enamorados Desde el 82 De esos lugares Y cada vez Conocíamos algo nuevo Y conociendo y conociendo Ya desde el 87 Nosotros empezamos A hacer un refugio Porque ya teníamos Dos hijos Y llegábamos Casa de una hermana De Antonio Mi cuñada Que también Se había ido para allá Y se quedó Se fue de vacaciones Y se quedó Como ella Varias personas Conocidas de nosotros Yo ya tenía familia Yo no podía Inventar tan rápido Y bueno Yo quería Sí quería Mi camping Quería Porque esa Era una manera Muy sencilla De De poder estar allá Más aquí Pero qué maravilla Que digas De una manera sencilla Ya va Yo me pongo En mi vida real Yo nada más Tengo dos hijos Pero tomar la decisión Independientemente De los tiempos Y decir ahora Yo me voy A decirle a mi esposo Me voy Porque más tendrías Que pensar en la educación En el peligro De alguna manera También que corría Las pulebras Lo que me parece Sorprendente Es criar A cuatro hijos Sin nevera Sin nevera Estás viendo Que yo la tenía Que traer Para No existía nada Está bueno Como la No apoyas De la tecnología Que hay que Limitar bien demasiado Pero Muchos padres Acuden al iPad Y tú crees Que de repente Hoy en día Tus hijos No fuesen Tan maravillosos En el caso De Liana Y todos los demás Y tan sensibles Si tú no hubieses Vivido ahí Totalmente Es muy integral Esa experiencia De vivir En ese lugar Que es pura naturaleza Y antes de vivir allá Como te digo Que nos jugamos En el 91 Liana ya tenía Un año Cuando nos jugaste Pero ya en la casa Venía con cuatro años De trabajo En vacaciones Vamos a poner un techo Primero Ahí acampábamos Con el río Y de qué vivían En ese momento En qué trabajo De vacaciones Teníamos nuestro trabajo Que es mostrar A nuestra empresa De ropa Que se llamó Guayupo Ok Y nosotros Hacíamos una colección De ropa muy bella De angones naturales Todos pintados A manos Por Antonio Antonio El papá de Liana Tu esposo Mi Primo Dame Dame Exportadores Y todo Y nuestra ropa Se vendía mucho Al turismo Al turismo Nacional Y extranjero Entonces nosotros Hicimos una Ruta a Gran Sabana Y íbamos entregando En Puerto de la Cruz En Puerto Ordaz En el Parque Nacional En Santa Elena De Boire Y nosotros Nos hicimos la vida Para poder ir para allá Tú sabes que ahora Tengo una nueva sección En la movida de Kim Y es la siguiente Liana Yo te voy a hacer Una pregunta Y tú vas a tener Dos decisiones Contestármela O Comerte Algo Que Giri Y su cocina Me ayudó Que fue bien difícil Conseguir algo Cosas que no están malas Pero es poco 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 Para comer No es un Títrico Poco Poco Bueno Bueno Que Eso va a ser tu decisión De los artistas Venezolanos Que tú has tenido Alguna colaboración o han colaborado contigo en cantar cuál ha sido el peor y por qué yo mientras tanto disfruto mi pomar así de rápido y fácil lo que como voy a decir es mucho más para mí no y la verdad no 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 esa respuesta no se vale siempre hay uno que va a probar las empanadas de ayer no haz lánzate la penitencia completa liana por no responder a quien la manda y te la tienes que comer todo bueno lo siento ahora continuemos ella no respondió saquen sus conclusiones mire vamos a una una sección que a mí me encanta que es la sección venezolana que no solamente para ustedes hoy sino en la movida de kim yo siempre tengo la sección venezolana alba robertsman josep vidal ay que venía así que normalmente además mucha gente dice que su actriz favorita es julie rostipo que es la mamá así que un buen llevado es de mi generación sí claro hay varios pero me gusta mucho una cantautora venezolana que viene a mí que se llama mayer me gustan muchos minutos tú yo no no pero yo también esto está en mi play list siempre de hecho yo tengo aquí una pregunta que además está perfecto tu respuesta porque por ejemplo jordano o franco evita como artista venezolana yo la verdad pero en verdad te voy a decir que mi cantautor favorito venezolano si yo sé la tonada es parte de tu tonada domingo de ramos con todo como hombre ajá sé que hay alguno por ahí a ver qué será una porque es acto de tu generación pero ahorita está haciendo mucho cine venezolano hermano hermano yo no así yo no la vi y hay muy buenos comentarios tú la viste también y te gusta la recomendarías que no se apresure por por crecer y sea feliz a uno de mis lemas vive el presente y ser feliz así que me encanta por eso nos conectamos yo siempre fui esa niña o sea yo siempre tuve amigos mayores o sea yo tenía 13 años y mis amigas tenían 16 17 porque no sé tenía como estaba como en otra cosa madura la niña ¿no? me costó madurar maduré rápido pues a esta mesa ahorita ya right now sí que tú dices oye yo quisiera que en este momento estudiose a mi hermana a mi hermana ya va porque además en esta conversación estaría como orilla al dedo pues menos mal que esto quedó grabado porque tu hermana para mí fue tan importante para esta entrevista las maravillas que habla tu hermana de ti las ganas que tiene de verte para mí hubiese sido esta maravilla puede atraer porque yo sabía que era la respuesta pero no importa te tenemos presente yo te tuve demasiado presente en esta entrevista me dio este demasiado yo creo que estoy cerca quizás todavía no no estoy donde donde yo siento que que podría llegar es lo que apenas estoy comenzando y a donde quieres llegar ¿a donde quieres llegar? bueno a materializar la música que quiero hacer a poder sí estar haciendo conciertos con mi música aunque tengo una larga trayectoria todavía no porque no he lanzado tanta música no no he como arrancado en ese momento y bueno quiero es algo que quiero quiero vivir no quiero y por cierto eso tiene nuevo esta de Liana Malva que viene por ahí uy es que no viene ahorita es que vamos con mucha música como esta en youtube porque esto lo pueden ver a lo mejor dentro de un año dos años tres años del día que pero de un tema nuevo es un concierto sinfónico que trabajamos hace un tiempo y fue todo un proceso para poder tenerlo listo en procesos de permiso de como legales con porque fue un material que grabamos para un foro internacional que fue con una fundación y tenía que cumplirse un tiempo para que yo pudiese como que hacer uso de toda esa data y nosotros aprovechamos esa invitación que me hicieron y como que toda esa infraestructura de esa producción para no solamente grabar la música que ellos me contrataron claro y para los que me llamaron para que yo hiciera un showcase y presentara también mi mensaje no a través del proyecto de gotas y hicimos un EP sinfónico de seis canciones que emoción yo quiero oír eso por favor o sea solo existen en ese formato o sea no están en mis discos ni en el proyecto de gotas como tal y es un espectáculo es algo que estoy como muy muy orgullosa de o sea en mi carrera creo que ha sido una de las cosas que más me ha dado satisfacción eso quiere decir que vas tu paso adelante como es la idea exacto después de eso viene tengo dos discos por salir que ya están listos no sé si uno de ellos vaya a salir todavía estamos en eso hay mucha música y bueno como debes saber o para los que no sepan muchas veces los músicos crean mucha música y no todas salen entonces bueno tengo gracias a dios tengo como mucho tiempo trabajando y es lo que te venía diciendo como que tengo mucho tiempo creando contenido y dedicada al proyecto de gotas y ahorita para mí viene una fase de explorar creativamente y artísticamente y es a donde me convertí en algo que no pensaba pero que de alguna forma me hace sentir muy orgullosa y también como que cuando veo para atrás y digo estás haciendo algo que te hace y no estás estancada el detonador creativo puede venir en verdad y hasta ahora tu inspiración por ejemplo ha sido Venezuela una vez más tienes una canción de Mérida, de la tortuga que en este momento muchachos de la edición quiero que pongan la magia de la edición y pongan parte de esos temas Eliana que a mí me encanta me estuve viendo los videoclips que me parece una producción maravillosa no se lo pueden perder las vamos a poner aquí un ratico pero entonces en ese caso que tú escribías de Venezuela estabas conscientemente que era lo que querías hacer o fue algo que fluyó sí o sea yo lo que quería realmente a ver gotas es como una partecita de mí y eso es lo que quiero como expresar ahorita a bueno también a comunicar ¿no? la gente pueda ver como otras facetas y otras cosas que me componen como artista pero a mí lo que me inspiró mucho en gotas y lo que yo quería expresar y de donde nace esa inspiración es sí de nacer en un país que yo veo que lo tiene todo y que la realidad como que no lo compensa o sea como vivimos en una crisis constante donde me tocó ver a mis hermanos y a mi familia dividirse porque estamos en un país donde las oportunidades y el futuro pues no estaba floreciendo ¿no? pero por otro lado creo tanto en el venezolano creo tanto en nuestra geografía en nuestro potencial como emprendedores como creativos como gente honesta como como o sea inspirándome del venezolano chévere el venezolano de bien nace una canción por ejemplo como Mérida que yo fui a Mérida a inspirarme a ver que sentía en Mérida yo veía a la gente trabajando abriendo la tierra con las manos y ahí fue saliendo la inspiración y la letra ¿no? exacto como de ver esa prosperidad esa abundancia esa conexión con la tierra y que también es un trabajo que es muy subvalorado el trabajo de todos los alimentos que tenemos aquí vienen de la tierra y probablemente esa remolacha fue sembrada en Mérida ¿no? entonces Mérida es un lugar donde la gente a mi me inspiró y me hizo ver de ellos un ejemplo seguir en cuanto al trabajo, a la honestidad, como a la educación también el Bocho es un venezolano que me parece muy muy cuchy y bueno, las veces que iba a Mérida la verdad la he pasado tan bien y me tratan tan bien que me siento como en casa yo viví, tú viviste en el Bocho y yo viví en Mérida pero como yo no sé la entrevista la pasaría otra vez bueno nada, que siga mi corazón que haga lo que me haga feliz que creo que eso es también como que el lente bajo el cual yo vivo y veo y busco y es como en verdad lo único que sé hacer o sea, cuando yo estudié por ejemplo creo que tiene mucho que ver con mi crianza la forma en la que crecimos que crecís con una libertad tan absoluta que a veces la universidad o como cosas tan fuertes o tan demandantes a nivel mental es como agobiante y cuando yo me gradué pensaba como que en qué puedo estudiar o sea, no sé, no sé qué estudiar y la verdad es que no, para mí toda la vida ha sido muy difícil hacer cosas que no me gustan Diana, imagínate que Dios nos cuida y nos protege por supuesto pero ya tu mami no está no me vas a hacer llorar comiendo ay si se lo puedes ir cantando no, no, peor peor nada, que gracias por habernos dado esa oportunidad tan bonita tan especial y por haber seguido tus sueños y ser tan valiente aunque todo el mundo te dijera que estabas loca realmente eres una de las personas más auténticas que conozco y eso lo admiro demasiado y bueno, nada gracias por todo el amor por todas las experiencias todos los recuerdos por todas las enseñanzas y por ser lindas en proseguida qué bonito señores así termina este episodio de la moda de Kim yo casi sin poder hablar también emocionada porque estas cosas definitivamente emocionan y a mí me gusta hacerlo porque a veces, como les decía, los días pasan rápido y uno no tiene un momento de porque a veces uno está mira mamá, que no se quiere, que no, 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 no y uno no tiene un momento de hacer un estado Liana Malva es el mejor ejemplo de una artista venezolana con sonido y estilo propio con una sensibilidad aguda que huele a tierra mojada, huele a selva, a tepuy huele a mastranto y hasta playa Liana siembra futuro con su música y su aporte a el Amazonas y a su gente que orgullo me da que seamos familia y que por nuestra sangre corran ríos de arte heredado y ahora cultivados también que belleza la originalidad en tu música y letra que bonito explorarte y mostrar en esta humilde ventana que todavía hay artistas y buena música que vale la pena escuchar y aplaudir me quedo con tus historias sensoriales con tus experiencias y vivencias de una niñez inolvidable me quedo con el aroma a éxito a el éxito que te auguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!